Gracias a la generosidad de todas las personas de buen corazón que como usted, nuestro televidente, esas familias que colaboraron con nosotros, los empleados de diferentes empresas de la ciudad, sindicatos del municipio de diferentes empresas de la ciudad, diferentes colegios e instituciones educativas que se vincularon, como siempre respaldando esa campaña tan bonita que nació hace 15 años, por allá cerca del 2001, Hagamos Sonreír a un Niño en Navidad. Gracias a todos ustedes, gracias a la gran familia del Colegio Mayor Ciudad de Buga, logramos llegar a más y más veredas. Algunos archivos nuestros hablan de más de 3.000 niños distribuidos en toda la geografía alta y media de Guadalajara de Buga. Por eso los invito en este segmento a ver la entrega de los regalos 2016. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. La Habana, también le ha correspondido Santiago. Estamos con Emanuel Jiménez de 6 añitos. Emanuel, Dios con nosotros, ¿cuántos años? 6. 6 añitos, ¿le tocó lechona? ¿Ya la comió? No. Ay, ¿se la va a comer ahora? Vamos a ver qué le trajeron, vamos a ver. Uy, mire, mire, mire. Mientras usted tiene la lechona, yo le, me llevo, me lo llevo, me llevo el carrito. Bueno. Ah, bueno, mentiras, este es suyo. Ahí les tiene cantidad de regalos que tiene allí el niño. Vamos pasando a Santiago, ¿con quién le tocó? Con Jean-Paul Gutiérrez. Jean-Paul, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Mira, estira la mano, muéstramele la cámara, muéstrale la cámara, vea, muéstrale. Ay, estira las manos, coja, reciba, ponga las dos manos. Muy bien, ahí está la mamá. Bueno, sí, muy agradecida. Ayúdale al niño a llevar, bien pueda. Vamos a ver, ¿con quién? Estamos con Mariana Correa. Mariana Correa, llegan los niños en coche. ¿Cuántos años tienes? Sí, 11 años. Mira lo que te trajo. Muchas gracias. Ay, qué bueno. Estamos muy agradecidos con ustedes por tenernos en cuenta en esta comunidad y nos ha gustado mucho que ustedes nos han colaborado mucho. Muchas gracias. A usted muy amable, que Dios la bendiga, échelos en la bolsa, échelos. ¿Con quién venimos? Y por aquí con Brian Rom. La mamá Noel viene con un poco de niños, vea, Brian Rom, ¿cuántos años tienes? 11 años. Y ganó, échelos en la bolsita. Miren, un supercarro. ¿Para dónde va con ese carro? ¿Para La Habana? Sí. No le saquemos más porque de pronto nos embarramos acá. Vamos a ver, por aquí sigamos. Y por aquí tenemos a Joel Galvez. Joel, ¿cuántos años tienes? Mírame. Siete. Siete. ¿Cómo te estás portando la casa? Bien. Eso está bien, mira, vea. Un carro didáctico. Ahí está. Más carritos. Más carritos. Vamos a ver por aquí. A ver, ¿qué le tocó a él? Vamos a ver, seguimos entregando de La Habana. Yaili Villan. ¿Cuántos años tiene? Dos. Dos añitos. Vamos a ver qué le trajeron. Estamos, esto es una locura, pero locura alegre, ¿no? ¿Qué más? Más regalitos. Vamos, mientras usted le sigue mostrando a él. Le sigue, vamos pasando por aquí. Padre. Ah, vamos a ver, vamos a despacharla. ¿Con quién tiene? Ábrame. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Cómo se llama? Fabián Andrés Aguilar. Fabián Andrés Aguilar. Vamos a ver qué le tocó. Ese. Saquémosle otro. Eso. Mientras ella le sigue sacando, vamos, padre Eduard Mafla. Camilo Arredondo. Camilo Arredondo. Venga, Camilo. A ver, Camilo. ¿Por qué está enojado, hombre? No. No. ¿Océ? Sí. ¿Quién le trajeron, padre? Que hay volqueticas, juegos. Muy bien, padre. Muchas gracias. El padre Eduard Mafla. La persona que ha hecho son... ¿A quién le tocó? ¡Me tocó mi chila yala! ¡Me chila yala! Chila yala es un gran amiguito, un niño especial. Y para él le trajimos, le trajimos este carrote. Muestrelo, muéstralo a la cámara. Muestrelo a la cámara, ¿verdad? Esto se llama una niñera. Una niñera porque trae muchos carros. Gracias. Mientras usted le sigue mostrando por acá, a ver, ¿con quién le tocó? Con Laura Capador. A ver, mostre. Hermoso carrito. A ver, veo. Yo quiero montarme. A ver, ¿y qué dice la mamá? No, pues es que muchas gracias por ese detalle muy bonito. Está muy hermoso todo, gracias. ¿Y usted se va a montar con el país y para la Habana? Claro, sí, claro. Para la Habana. Ajá. Sí, claro. ¡Rumbo, rumbo, vamos allá, vamos, 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 padre! Mariana. ¿Cuántos años tiene Mariana? Sí. ¿Y se está portando bien en la casa? Sí, señor. Madre, vea. Más regalitos para los niños de este sector. A ver, a ver, ¿con quién venimos? Ay, mira. Con Melanie. ¿Melanie cuánto años tiene? ¿Y se está ven? Nueve meses. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Ella cuando esté grande va a ser locutora. Seguimos entregándole. Hermosa. Vamos a ver, papá Noel, muchas gracias a usted, papá Noel. Juan Pablo Correa. Pablo, ¿cuántos años tiene? Diez. ¿Cuántos años? Diez. Bueno, vamos a ver. Vamos, 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 Santiago, ¿con quién le tocó? Juan Estefanía Capador. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Muéstrenle los regalitos allí, por allí. Vamos, vamos, pasemos a Santiago y ahora le los muestra. Enséñalos allá. Allá le los enseña. Vamos, pasemos. ¿Con quién? ¿Cuántos? ¿Cómo le llamó usted? David Felipe. Ahí está. Vamos a mostrar un regalito rápidamente. Uno, uno. Bueno, sígale por acá. A ver, Catalina Gómez. Esteban Castro. Catalina Maya, Maya, ¿no? Esteban Castro. Esteban, ¿cuántos años tiene? Sáquenle un regalito. Ocho. Ocho añitos. Muéstrenle un regalito. Eso, sígale. Sígale pasando. Mientras están viendo ustedes ahí en sus pantallas la entrega de los regalos, don Alberto, queremos hablar con la gente que hay muchos niños en esta época del año cuyos padres no tienen los recursos suficientes para darles los detalles que los hijos piden. A veces piden una bicicleta, un carro a control remoto, una cantidad de cosas. Por eso el aporte que usted hace a esta campaña es fundamental, es decisivo. Juntos yo creo que podemos hacer posible que esta sea una fecha inolvidable para niñas y niñas, como ustedes pueden verlo en sus pantallas. Don Alberto, vamos allí destapando los regalitos, vamos haciendo parte para que la gente vaya viendo en qué manos están quedando sus regalitos en esta Navidad, en esta campaña versión 2016 de Hagamos Sonreír a un Niño. La Navidad nos asequia la magia de regalar, ustedes y nosotros lo hacemos posible gracias a la buena gestión, la buena intención que tienen los habitantes. Ahí ven ustedes en pantalla lo que ustedes han hecho posible en esta campaña 2016 de Hagamos Sonreír a un Niño en Navidad, la cantidad de regalos que ustedes han enviado, los detalles que ustedes han querido compartir, ustedes como familia, ustedes como Colegio Mayor Ciudad de Buga, toda la gente que se ha vinculado a esta gran campaña de Hagamos Sonreír a un Niño en Navidad. La Virgen está lavando, con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Ganud! 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 Fuimos, nos fuimos de regalos. Para poner allá, exhaustos, cansados un poco, de tanto entrega de regalos. Aquí yo tengo a alguien ¿cómo se llama el niño, la mamá? Giovanni. Giovanni. Se llama esto Cayo, esto Cayo es alguien que conocemos ¿no? Giovanni ¿qué? Zambrano. ¡Ganud! ¿Cuántos años tiene? ¡Tres! Bueno y que le vamos a entregar papá Noel. Pues yo lo voy a complementar ese regalo que le dieron a él. De una, de una porque se vino el agua, papá Noel. Este es el que lo vamos a complementar a Giovanni. Este regalo era muy poquito, papá Noel. Este era muy poquito. ¿Usted estaba contenta con este regalo? No. Que el niño tampoco. No, no, no. No se ha talib... Pidémosle una blusa a la mamá. Una blusa a la mamá. Una blusa a la mamá. Gracias. Ahí está. Feliz Navidad por todos. Muy bien, a ver. A él le dimos muy poquito. A Darwin le dimos la bicicleta, pero no le dimos el... Está pelota de una vez que vino el agua, hombre. Cacharrito y que lo coloque. Por favor. Vamos, venga. Venga, Darwin. Venga aquí. Aquí, aquí. A ver, destápelo. Eso lo entregó Oscar Castellano, vea. De Special Eye. Qué bueno, oiga. Special Eye que ha sido reconocido a nivel internacional. A ver, Darwin, mírame la cámara. Vamos, la cámara. Mírame la cámara, Darwin, vea. Es como le quedó bonito el casco para que no se vaya a caer de la bicicleta. No, porque si le cae no se golpee. Gracias, cacharrito. Vamos, aquí más regalos para los niños. Vamos a hacer una rifa de una bicicleta, pero nos tienen que dejar entrar porque los niños se me están mojando. Los niños se me están mojando. Vamos a hacer una rifa. A ver, Don Giovanni. La bicicleta. Vamos a entregar. Sí, vamos a traerla, vamos a traerla de una vez. ¿Cuántos niños son? Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Ahí estamos haciendo la preselección de lo que serán los niños. Se vino el agua otra vez, oiga. Hombre, pero estas son bendiciones, diría yo. Bendiciones del top. Nueve niñas. A ver, nueve niñas. Cuidado, papi. Todas las niñas se saben y no hagas acá. Pero háganse acá que es para las niñas. Eso, ahí está. Mire, esto es una campaña que hemos querido hacer. La colaboración. Sí, señor. Muchas gracias. Y muchas gracias también al señor alcalde que nos ha colaborado y ha hecho presencia aquí en nuestra vereda. Muchas gracias a señal. Vamos a ver, del 1 al 20. ¿Ya lo anotaron? A ver, por favor, licenciado, tome un número del 1 al 20. Un número del 1 al 20 en su celular, anótelo. Y nos dice cuándo. Del 1 al 20. Vamos a ver. Lo tiene alguien muy lejos de nosotros. ¿Me avisa cuándo? Ya lo tiene. ¿Ya te dieron el regalo? Háganle por un ladito. Es para niñas, para niñas. Ya está listo. Del 1 al 20. Del 1 al 20. Muy bien, vamos a iniciar aquí un número. 11. El 11. No. ¿Un número? El 6. El 6. No. El 7. 7. No. El 10. 10. No. 10 y 9. 10 y 9. 20. 20. No. 23. 23. No, del 1 al 20. No. El 1 al 20. 15. 15. 18. 14. 15. 15. Ya lo dijeron. 18. 18. Volvamos a repetir. 21. El 20. Ah. Bájale, bájale más. El 21. Bájale, bájale más. El 21. El 1. El 1. 5. 5. 13. 13. Bájale, bájale más. Bien. 12. A ver, ahí está el 13. Mírenlo. Yo lo dije, ¿no? 13. ¿Qué? Esta bicicleta. Colegio Mayor Ciudad de Uca. Colegio Mayor Ciudad de Buga. Valeria y Sofía Bueno, muchas gracias Por esta entrega Muchas gracias Ahí está, mire, vea que grato es, hombre A ver, aquí, ah Sí, cayó el lente también Ah, no, eso solo cae Eso solo cae No, 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 ¿qué pasó? Se cayó el lente Ustedes me ayudaron a la lectura Esto ha sido una jornada Tremendísima hoy, grande a todo el equipo La gente que está detrás de cámara James Palacios, Andrés El padre Eduard, Diana Geraldín, Santiago El compañero Santiago, ¿cómo se llama? Jorge, Giovanni, Alberto Cacharrito ¿Cuál es el nombre de Cacharrito? Que es que mi nombre así no me gusta Mi nombre es Darío Vélez Aguirre Cacharrito Bueno, Darío Darío, a todos, a Mari A Sandra, a todos los que han hecho posible A Ruby Cardona Que aún estando un poquito enferma Ha prestado su casa Para que hagamos esta fiesta de niños y niñas Eso es, de eso se trata De un compartir En lo que es la Navidad Yo digo que para lograr la paz Tenemos que nosotros Aportar un granito de arena a Cacharrito Bueno, claro que sí, agradecido con el canal Por esta invitación que me hizo Y quiero decirle a todos los papitos La mamita que por favor Si queremos tener nuestros hijos Nada, nada de pólvora Que no vaya a pasar Lo que le pasó a mi familiar En Zarzal Que por la pólvora Perdió un ojito Unos tipos la tiraron al circo Y bueno, perdió un ojito Entonces cero pólvora Papito, mamita Si queremos ver sorreír un niño en Navidad Cero pólvora, por favor Yo lo vi como vendiendo pólvora A usted Cacharrito Tenemos otro regalo, oiga Vamos a ver Vamos a continuar entregando Los regalos Para los niños de la zona rural Niña, porque La niña le vamos a dar un premio especial Padre Venga Padre Mafla Aquí viene el padre Eduard Mafla Este año Este año Este año Alberto El colegio Mayor Ciudad de Buga Me pidió especialmente Premiar A los niños que sean Buenos estudiantes A los niños que colaboren Que sean juiciosos Que cuiden los animales Que cuiden la naturaleza Y que sobre todo Que sean ejemplo Padre Cuando yo le pregunté a usted Usted me dijo Yo quiero que premiemos Esta niña, ¿por qué? Ella es la que mantiene ahí preocupada Por el asunto Los animales Ahí en la parroquia Tenemos la granja infantil Ella está siempre pendiente Ella es la que está Siempre pendiente Con otros niños Entonces, bueno El colegio Mayor Ciudad de Buga Dijo, listo Me le llevan por favor Un oso Se lo sacamos Se lo damos a la bebé No se lo saquemos Porque creo que está lloviendo Y de pronto se nos moja ¿Cómo te sientes tú Con tu oso, muñeca? Muy bien ¿Te gustó? Sí ¿Por qué te gustan tanto Los animales? Porque son muy cariñosos Y muy lindos ¿Y te gusta ayudarle Al padre con la granjita? Sí ¿Y entonces ¿Qué vas a hacer con ese oso? Te tienes que salir Para que alguien vaya en la cama Y tienes que seguir Así que los animales Es claro Dile a la gente que te lo mandó Dile al colegio Mayor Ciudad de Buga Mil gracias y Feliz Navidad Mil gracias y Feliz Navidad Para todos ¡Hasta la próxima! ¡Cierra-los a ser carne De noche oscuro! ¡Pero si robin miro Tus ojos bellos Aunque tu madre muera sin verse en ellos. A la nanita, na, na, nanita, na, nanita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na, na, nanita, na, nanita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecillo que corre, esplora y sonora, mi Señor con la selva, cantando yo.